Desde la Comisión de Derechos Humanos se analizó el fallo de la justicia con prisión preventiva para el interrogador de Vladimir Rolig, Dardo Ivo Morales. Sergio Tizimiresi, candidato a la Diputación por el Frente Amplio, presentó una serie de propuestas para el departamento. Dieron comienzo las actividades por el Día del Patrimonio. Escuela 3 participó del primer caminatur. Oficina de Juventud promueve actividades en el espacio locomotora. Este fin de semana, fiesta electrónica en el Balneario de las Cañas.